Los tigres de Bangala están en el peligro de extinción. Deberes, ¿por qué? La población de tigres de Bangala era 100,000. Hoy la población de tigres es menos que 4,000. Guau, eso es muy mal. ¿Por qué a la población cae demasiado? Los humanos cazaron hasta casi la extinción. La gente creía que los tigres de Bangala son un devastador de hombres que necesitaban ser matruidos. Eso es loco. Yo creo que el problema necesita estar dirigido y el público necesita estar más consciente de los ánimos en peligro de extinción. Estoy de acuerdo. Está muy por debajo del redar. ¿Por qué 10 millones de población de tigres de Bangala? Algunos humanos creen los orjanos de el tigre tienen ventajas medicinales. Los cazadores fortivos cazan los tigres de Bangala o cazan animales. Los tigres comieron, cazando los tiene menos comida. Así que los tigres no te matan por los cazadores fortivos. Los mueran en acción. Es horrible. ¿Dónde se encuentran generalmente los tigres de Bangala? India tiene la mejor población de tigres, pero los tigres también se pueden escoltar en Bangladesh, Nepal, Buhatan, China y Manhanmar. ¿Cómo podría alguien ayudar a detener la disminución de la población de tigre de Bangala? Al invitar la casa furtiva de tigres o animales en su ecosistema, las vidas de los tigres ya no estarían en peligro. La mejor solución para aumentar la población de tigres de Bangala es arrestar a los cazadores.